¿Qué es la iglesia de San Enrique? Mucho antes que el Concilio Vaticano II, alrededor de 1920-1930 y empezaron a haber una tipología nueva en las iglesias católicas primero y luego en las protestantes, en donde se deja el neogótico, se deja toda esa estética romántica historicista y empiezan las experiencias renovadoras. Entonces vamos a tener la iglesia de Rancí de Perret, vamos a tener iglesias de un alemán que se llamó Dominicus Baum, que hizo unas iglesias espectaculares con formas parabólicas y hiperbólicas. Ya en los años 30, a causa de esa renovación, Baum tuvo muchos problemas incluso con el nazismo. Y después avanzando en el siglo XX vamos a encontrar, recuerden a Le Corbusier con Ronjam, donde hace esculturas con el hormigón, se acuerdan de la iglesia de Ronjam. Y avanzando en el tiempo, ya más cerca de nuestro país, vamos a tener en Brasil a Oscar Niemeyer, ejemplo la Catedral de Brasilia, y después tuvo discípulos que hicieron ese mismo esquema de iglesias-tienda en la Catedral de Río de Janeiro. Y en nuestro país tenemos los mellizos Benjamín y Patricio Massalinch, los hijos del célebre arquitecto Carlos Siriaco Massa, que hizo tantas iglesias para el Cardenal Copelo, iglesias todas iguales, que yo les llamo clonadas en mi doctorado. Y los hermanos Massalinch hicieron iglesias-tienda, por ejemplo la Catedral de Zárate Campana, que ustedes van a ver que también tiene una estructura parabólica y hiperbólica. Y avanzando en el tiempo, bueno, no citemos a Félix Candela en México con la iglesia de Coyoacán, vamos a encontrar que dejamos, olvidamos lo que es el historicismo. Hay que recordar que también Pablo VI en el Concilio Vaticano II va a estimular la creatividad y no repetir fórmulas del pasado. Y entonces empieza este espíritu renovador que la Argentina también llega, llega tempranamente a iglesias, por ejemplo la María Inmaculada de la Avenida Córdoba y Gallo, que tampoco va nunca nadie, es ya de los 30, es de un grupo que en Italia, en Milán, estaba un grupo de una escuela de arte religiosa que estimulaba también la arquitectura renovadora en Milán. Y avanzando en el tiempo, vamos a llegar también al grupo Mediator Day, liderado por el arquitecto Federico Ruiz Iguiñazú, en Plaza Italia, vamos a encontrar también iglesias hacia los años 50, la gente en general cita la iglesia de Fátima de la Lucila, pero hubo muchos ejemplos que la precedieron, ¿no? Por ejemplo la de Ruiz Iguiñazú que les mencioné y otras iglesias que también van a buscar cambiar, romper con el esquema románico, ¿no? Y finalmente llegamos a esta iglesia de San Enrique, del arquitecto Roberto Virasoro, que según entiendo es uno de los tantos hijos de Alejandro Virasoro, el famoso arquitecto del Art Deco, ¿no? Son familias católicas donde se consideraba que la familia era el núcleo para poder desarrollar toda la fe y entonces son familias muy numerosas que fueron poblando la Argentina y Roberto Virasoro diseñó esta iglesia ya avanzado del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX vamos a encontrar que esta iglesia en el año 65 se hace una primera etapa y después, muy recientemente, se termina de inaugurar. Y estamos justamente con el Padre Saki que nos ha tenido la generosidad y la gentileza de recibirnos. Así que desde ya, desde la UAD, muy agradecidos por abrirnos sus puertas. Gracias a ustedes por esta visita. Le quería preguntar, Padre Saki, ¿cómo es dar visa en una iglesia de estas renovadoras y no una iglesia románica o gótica? Bueno, esta iglesia, en especial, es muy linda, muy acogedora. Es pequeña, aunque, digamos, como no tiene columnas, tiene su espacio. Y es muy acogedora, sobre todo, por la luz de los vitrales que la envuelven de alguna manera. Por otro lado, como es pequeña y tiene también, como no tiene puertas de madera, sino tiene blindex de vidrio, entonces uno celebra la misa y como que celebra también, de alguna manera, no solamente con la gente que está, digamos, en la asamblea, sino también uno ve pasando a la gente del barrio y que muchas veces hace el saludo, la señal de la cruz, o mira el momento de la misa en la que estamos. De alguna manera se une, por tanta luz y tanto vidrio, se une al barrio esta iglesia. Es una parroquia y la palabra parroquia significa parroiquía, que significa estar, es una casa entre las casas, es la casa de Dios entre las casas de los hombres. Y en este barrio, esta iglesia pequeña, cumple muy bien esa función simbólica. Es como la casa de Dios, por cierto, es más alta, remata en cruz, pero está dentro de un barrio que es de casas, así que también tiene esa característica. Interesante el barrio que estuve recorriendo y que ahora estamos viendo, que invito a los alumnos que lo recorran, que se les llaman las mil casitas, que hay una ley, mucho antes de Perón hubo una ley de casas baratas en la década del 20, donde el diputado Cafariata presentó un proyecto y aquí hay un barrio de mil casitas que son cuadras como vainillas alargadas, y realmente es una maravilla. Es increíble las casas que tenían los obreros a principios del siglo XX, porque hoy vive una clase media acomodada, eso es lo que estuve charlando en el barrio. Van muy bien hechas, muy bien hechas, con muy buen material, por eso ahora las reciclan y quedan hermosas, y con pisos de pinotea. Exacto, porque ahora estamos viendo la tipología que es una casa italianizante, con tendencias a hablar de eco, porque era la década del 20. Fíjense cómo cada vecino la fue modificando a su gusto, a veces se le agregan elementos que van distorsionando la imagen del barrio. En Europa estaría regulado, pero aquí no. Y el principal problema de estas casas, que no tenían garaje, porque era para la clase obrera donde nadie tenía auto. Entonces ahí estamos viendo las modificaciones, que es incorporarle el garage. Muy importante para alumnos de turismo, de diseño y de arquitectura, que tengan en cuenta los barrios, no que nos quedamos en el corredor norte como siempre, y no podamos apreciar la belleza que tiene este barrio, que realmente es increíble la paz, la tranquilidad, que le ha tocado estar en una parroquia de estas características. No parece capital federal. No parece, no parece. Pareciera ya un barrio de provincia. Y aparte me puse a conversar con los vecinos, hay un sentido de comunidad muy lindo que se ha perdido ya en el centro, donde estamos nosotros. Padre, acá hay condiciones que los alumnos deben observar, que hay imágenes de autor, imágenes que son tallas en madera, por ejemplo, que me contaba la de San Enrique, tenemos vidrieras, vitró de autor, y tenemos el viacrucis de una famosa artista plástica. Exactamente. Sí, también formaba parte del grupo mediator de ahí, de Arte Sacro. Alicia Noayes. Noayes. Usted sabe el nombre completo, que me lo dijo recién. Sí, es un nombre con muchos apellidos de alcurnia. Claro, acá esta iglesia se hizo justamente por una donación de unas hermanas Navarro Viola, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es el...? Sí, era la Fundación Navarro Viola. Las hijas quisieron hacer una iglesia en nombre de su padre, Enrique Navarro Viola, que ya ha fallecido, y entonces donaron para hacer la construcción de esta iglesia, así de esta nueva, el terreno y la primera iglesia fue hecho por la gente del barrio, pero después ya con esta donación se hizo esta iglesia, digamos, más sólida, por decir, y todos los salones parroquiales, la casa parroquial. Y qué increíble la planta, porque observen ustedes la planta cuadrada, porque nosotros estamos acostumbrados a planta rectangular, larguísima, donde el sacerdote está en el fondo, y acá usted está rodeado de la comunidad con esta espacialidad, ¿no? Sí, sí. ¿Es mejor o peor? Sigue siendo, digamos, porque la gente está... no es como las plantas esas del altar central, como tiene esa iglesia también moderna, que la inauguró la de Lourdes, en Francia, que es subterránea, que la inauguró Juan XXIII, que está el altar como en el medio, ¿no? Acá sigue teniendo esta direccionalidad hacia el altar, esta centralidad del altar. Pero sí es cierto que es como, digamos, no es esa que está la gente demasiado lejos, acá está bastante cerca la gente, ¿no? Claro. Con lo bueno y lo malo, porque aquí una persona que empieza a abrir un caramelo, se escucha y toda la gente mira, porque en otras iglesias que estás atrás de una columna es más difícil. Acá todo se... Claro, claro. Bueno, se ve que hay buena acústica también. Sí, hay muy buena acústica, sí, sí. Porque el problema de la acústica es bastante grave en otro tipo de iglesias modernas, donde hay mucho rebote. No, acá es muy buena acústica. De hecho, se puede celebrar misa sin micrófono. Tenemos micrófono por una cuestión, porque si no la voz se nos... Digamos, cuando uno tiene que una hora estar hablando con cierta proyección, a uno se le puede cansar, así que usamos micrófono, y sobre todo para gente que por ahí tiene problemas de audición. Tenemos micrófono y tenemos un sistema de audio muy pequeño, pero muy eficiente, para que no haya rebotes. Claro. Tal vez la buena acústica es porque es esta estructura parabólica, con forma de... Es como una tienda, pero en vez de tela, de hormigón. Una cálpera de hormigón. Exactamente, sí, sí, sí. Es una estructura parabólica y hiperbólica, como la que proyectó Félix Candela. Ustedes lo han estudiado, recuérdenlo, como romanticismo orgánico. Acuérdense el episodio de la segunda mitad del siglo XX, romanticismo orgánico, con ejemplos como hemos mostrado la ópera de Sidney y la terminal de la TWA en el aeropuerto Kennedy, hoy Kennedy, que es de Saharinen, que es una estructura también curva, ¿no? Esa época que quedó, signó nuestra historia de la arquitectura del siglo XX. El Via Crucis también es increíble. El Via Crucis de... Aquí lo que describen en... hay un artículo periodístico del 76, que salió en La Nación, en el suplemento de arquitectura, que es interesante. Ahí lo que explican los arquitectos, que son secciones de... ¿cómo se llama? Ahora no me sale la figura. Cilindros, secciones de cilindros, cuatro secciones de cilindro que confluyen en la cruz. Pero bueno, son plantas convexas. Hay un campanario también muy... El campanario es nuevo, se hizo junto con el patio de la Virgen y el cinerario se hizo en el... ahora, en el 2018 se inauguró. Bueno, muy interesante ver el campanario, que le invito a que ustedes cuando salgamos, ahora lo estamos viendo por inserción de imágenes, y también el cinerario, porque la nueva costumbre que hay es no ir tanto a los cementerios. Nosotros vamos a ver mucho arte y escultura a los cementerios, recoleta, chacarita. Pero ahora, en un congreso que vamos a ir a México para el Día de los Muertos, vamos a explicar que la gente está volviendo a la iglesia, porque en la época colonial, las personas notables se enterraban dentro de la iglesia. Después eso se prohibió con el iluminismo, con la ilustración. Pero ahora, de nuevo, es como que la gente está volviendo a la iglesia vía cinerario. No, y los cementerios estaban al lado de la iglesia. Claro, claro, exacto. El campo santo. El campo santo, sí. Era lo más común, digamos. Y otra cuestión, que ya la iglesia católica no persigue a los que se creman. Está aceptada la cremación. Claro, sí. Eso fue un momento, porque la cremación estaba, sobre todo por, digamos, los mazones la utilizaban como, digamos, en contra de decir, en realidad la resurrección no existe. Es un poco el sentido, digamos, como contrario a la iglesia. Por eso la iglesia no la aceptó en ese sentido. Esto no quiere decir que la iglesia la prohibía como un pecado, porque de hecho, yo soy sanjuanino, en el 44 fue el gran terremoto que fue en enero, días de calor, y murió 10.000 personas, así que ahí la iglesia, digamos, dio la orden de que, digamos, como que aceptó que se cremara todos los fallecidos, porque te imaginas que enterrar 10.000 muertos en una tragedia como fue, entonces ahí está, en la catedral están las cenizas de todos los que fallecieron en el terremoto. O sea, no es que, y eso estamos hablando del 44, ¿no? Claro, claro. No es que la iglesia lo tuviera como algo, digamos, siempre por la cuestión del símbolo, que del cuerpo, nosotros creemos no solamente en la pervivencia del alma, sino que nosotros creemos en la resurrección de la carne, como decimos al final del credo. Por eso, se tiene un cuidado del cuerpo, inclusive de las cenizas, que estén en un lugar sagrado, que estén en un lugar, no tirarlas por ahí, como viste, no dispersar las cenizas. La idea es siempre conservar que el cuerpo también resucita, que no es solamente el alma la que pervive, sino ese sería un dualismo que no es parte de nuestra fe. Nuestra fe cree en la resurrección de la carne, es decir, que al final de los tiempos no solamente va a pervivir el alma, sino que vamos a resucitar con un cuerpo glorioso semejante al de Cristo. Yo recuerdo que en Italia hay una charla sobre la competencia de cementerios entre los cementerios mazones y los católicos. Por ejemplo, me estoy acordando Pistoia, que hay un cementerio civil que tiene crematorios. y con una frase muy agresiva. Sí, ellos los que hicieron los crematorios en la mayoría, al principio del siglo XX, sobre todo, el crematorio de Chacarita está hecho por José Ingeniero, que era un mazón, digamos, declarado. O sea que estaba hecho y además estaba medio como haciendo algo en contra de la resurrección de la carne, digamos, de la fe católica, fue algo así. De hecho, no tiene ningún símbolo religioso el crematorio de Chacarita. Y las vidrieras es otro capítulo importante, los vitró, que son abstractos, ¿no? ¿Quién son? Y son de Virasoro, del mismo arquitecto, Roberto Virasoro, diseñados por él, y representan, en realidad, las llamas del Espíritu Santo, ¿sí? Son, en realidad, son doce llamas y las más altas, las vitrales altos, son como un sol, ¿no? Como una llama que cae, ¿sí? En forma simétrica. En cambio, estas seis y seis, que serían los doce apóstoles sobre las que cayó el Espíritu Santo, son como llamas, ¿sí? Ah, bien. Tienen el fondo azul y el color, digamos así, como transversal del color naranja, amarillo y rojo, ¿no? El color del fuego, ¿sí? Y otra cuestión notable es el viacrucis, de Alicia Noelle, también, ¿no? Sí, sí, sí. No, es increíble la capacidad de síntesis, porque sí, no es arte abstracto, sino es figurativo, porque uno con pocas líneas, nosotros lo hemos estudiado en nuestro curso cuando los artistas, los escultores, los pintores empiezan a utilizar una materia prima que es el vacío, el vacío, no el lleno. Entonces, acá estamos usando el vacío. Alicia ha aprovechado mucho, delineando al estilo de Calder, ¿no? Que utilizaba también el alambre, que utilizaba justamente varillas de alambre o de bronce, como Eño Yomi. Bueno, Eño Yomi ya es abstracto, pero en el caso de Alicia utiliza estas varillas dobladas, pero vemos perfectamente lo que representa, ¿no? Alicia, recordemos que organizó exposiciones en la Avenida Santa Fe, tuvo una trayectoria muy extensa, amiga del mismo grupo, como decía el padre de Mediator Day, de Nora Borges, que podemos observar su obra junto a Silvina Ocampo en la Iglesia de la Sagrada Eucaristía en Plaza Italia. Son artistas de vanguardia que se animaron a cambiar el esquema historicista tanto en la arquitectura como en las bellas artes, porque hay otra cuestión interesante en el prebiterio que usted me estaba mencionando, tanto el lambón, el altar, como la pila bautismal, ¿no es cierto? También son figuras geométricas, sobre todo las bases. La base del altar es un triángulo que es la Trinidad, ¿no? Como la base del altar es el lugar central de la Iglesia, ¿no? La base del lambón que es donde se lee la palabra es cuadrado porque representa a los cuatro evangelistas, ¿no? San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y la pila bautismal es circular que, bueno, eso viene de una simbología antigua, el círculo como el signo de la perfección, del cielo, de Dios, ¿no? Que de alguna manera el cristiano cuando es bautizado entra a formar parte de la vida de Dios, ¿sí? Por eso es círculo, es la base circular. Y el sagrario está sobre una especie de nave pero al mismo tiempo tiene una base oval que puede ser el símbolo del huevo que es el símbolo de la vida, ¿no? Porque ahí está Cristo vivo, ¿no? En la hostia consagrada, ¿no? Así que tienen esos símbolos cada una de las partes principales del templo, ¿no? Padre, y es muy interesante porque no es una iglesia con cúpula pero tampoco es una iglesia con, digamos, al estilo gótico con aguja, pero... Sí, tiene una cúpula, una cúpula piramidal podríamos decir, Muy bien. Es una cúpula piramidal también con un vitro de colores, ¿no? Y ahí es, bueno, donde después afuera remata la cruz, ¿no? Claro, debe ser difícil de mantener porque para treparse para ver todas las cosas en este esquema... Sí, tiene esos respiradores también que a veces traen problemas que es justamente para que haya circulación de aire también, ¿no? Y a la manera de la Catedral de Brasilia ahí tenemos una imagen de una escultura suspendida, parece que estuviera suspendida en el aire. Exactamente, sí, es una imagen esa se bendijo hace un año en el día de la ascensión porque, bueno, es una imagen de la ascensión de Cristo, una talla de una escuela, una talla moderna, pero de una escuela muy tradicional en Ecuador. Ah, acá la argentina y quiso donarla acá a la parroquia y que quedaba ese lugar demasiado vacío ahí. Claro, así que ha quedado como que estuvo pensada para acá aunque no fue así. Es una talla en madera también, policromada, es de muy buena calidad, muy buena calidad, ¿no? Aunque, digamos, no es una... es más bien de una artesanía pero una artesanía muy bien hecha, ¿no? Bueno, hay que decir que la mayoría de las iglesias de las parroquias de sus colegas están pobladas de esculturas de yeso, de plástico, como San Espedito que siempre me horrorizo cuando voy ahí. Acá hay imágenes de autor, ¿no? Porque tenemos... Sí, la de San Enrique también es una talla creemos que alemana en madera porque, bueno, los alemanes tienen una imaginería en madera tradicional de una gran tradición y esta sí es también toda dorada dorada y después pintada y después toda la técnica del dorado a la hoja y después se pinta y luego se le hace todas esas filigranas, ¿no? ¿Y la otra santa que no la he visto muy bien? Es la esposa de San Enrique que se llama Santa Cunegunda, ¿sí? santos alemanes justamente este año se cumplen mil años de San Enrique San Enrique muere en 1024 el 13 de julio de 1024 así que estamos transitando el jubileo de los mil años de San Enrique y era emperador del Sacro Imperio Romano junto con su esposa que era emperatriz también, ¿no? Son bellezas del sur de Alemania de Bamberg donde está el jinete de Bamberg que es una iglesia Bueno, ahí está enterrado San Enrique y Santa Cunegunda ellos fundaron esa diócesis esa diócesis y hicieron la primera catedral que no es la de ahora ¿no? Por eso se lo ve siempre a San Enrique con una iglesia porque fundaron mucha iglesia junto con su esposa su esposa fundó también monasterios de hecho ella cuando queda viuda se va a un monasterio y pide ser tratada como una monja como una monja porque él quiere más quiere quiere inclusive ser enterrada ahí pero después como una devoción muy grande hacia ella la llevan a donde está enterrado su marido en la catedral de Bamberg así que ahora están los dos ¿y las demás imágenes? por ejemplo la crucifixión el crucifijo ese no tengo documentación del origen de ese pero es una imagen bastante moderna con pelo natural y después las otras son más convencionales pero son buenas imágenes son imágenes de calidad de vidrio se nota la calidad de las imágenes y se nota que usted conoce también porque realmente a la gente que tiene poca fe como es mi casa cuando entra a una iglesia y veo a los anespeditos de plástico por todos lados de hecho la imagen de Santa Cunegunda que la hicimos hace ocho años la hicimos hacer es de yeso pero está hecha por una artista que se llama Isabel Bacareza que es una artista que se dedica a la imaginería religiosa y la hizo con mucho detalle mirando la imagen de San Enrique para hacerlas así que está muy bien pensada es una imagen única no es de molde y también otro detalle interesante es que el presbiterio está montado sobre una pequeña plataforma exactamente de color azul que eso también tiene que ver con el cielo el altar como que hay unas imágenes también bíblicas que hablan de un pavimento azul que es donde está la liturgia celeste la liturgia del cielo así que tiene ese simbolismo incluso tenemos que detrás del altar a manera de retablo hay una una mampara de ladrillo al estilo de Casablanquismo de los años 60 y atrás está la sacristía y atrás está la sacristía exactamente y luego también lo que podemos ver ustedes estudiaron como brutalismo como se ve las líneas las juntas de las tablas del encofrado cuando se hizo el encofrado de madera lo dejaron a propósito para darle una textura exactamente aquí algunos me critican porque bueno esto ya estaba cuando yo llegué estaba pintado de blanco porque en realidad el brutalismo debería dejarse el color del cemento pero nunca parece que ya el arquitecto Virasoro vio que porque queda como es medio pequeña y medio muy que se te vienen las paredes si fueran oscuras a mí varios arquitectos me han dicho no esto debería ser si fuera si fuera oscuro sería más como medio como que te agobiaría un poco ¿no? me parece no tiene que ver con el casablanquismo o sea que hay un argumento histórico en los años 60 empieza a nosotros lo hemos mencionado cuando se dejan las paredes que imitaban el adobe que se hacía el salpicreo y otra cuestión importante a tener en cuenta cuando las catedrales eran blancas que es un famoso ensayo de Le Corbusier que critica duramente al romanticismo habla de la intoxicación del romanticismo entonces habla de este retorno a la sencillez que se ve en Roncham también bueno pero también hay que decir que en función de esto de retornar a la sencillez muchos sacerdotes luego del concilio han hecho desastres dentro de las iglesias antiguas exactamente si no hay que cada etapa tiene sus sus formas y su aquí un dato también de que puede ser interesante para dar es que el hoy papá francisco el cardenal belgorio ya siendo obispo de flores antes de ser arzobispo de buenos aires fue obispo de flores que esta toda esta zona es digamos depende del obispado de flores digamos que una de las vicarías es arquidiócesis de buenos aires pero la arquidiócesis tiene cuatro vicarías entre una de ellas flores él fue primero obispo de flores y venía siempre acá los viernes santos él venía siempre y después de arzobispo también venía siempre los viernes santo venía esta iglesia nosotros pensamos nunca lo hemos preguntado pero debe ser porque es la iglesia más chica de buenos aires entonces el viernes santo venía acá ni siquiera presidía siempre no estaba yo estaba el otro ah él venía como venía venía no venía estaba en el altar pero el que presidía claro el que es una celebración la de viernes santo no es una misa no es una celebración pero él venía siempre vino siempre todos los años venía a cada tarde la celebración siempre se hace entre alrededor de las tres de la tarde siempre la celebración de la cruz del caeseador a la cruz y eso y habría que avisarle que estamos y después no después el año que lo hicieron papá le llamó al párroco que estaba en el párroco anterior le llamó y le dijo esta vez no puedo ir pero le llamó específicamente el viernes santo también para decirle que bueno que no podía venir bueno pero le tendríamos que avisar al monseñor Luis Rodrigo que siempre está con él que también es huyano el monseñor Luis Rodrigo Edward que está siempre con el Papa pero él es de San Luis usted es sanjuanino avisarle que estamos en el primer milenio de San Enrique a ver si no él debe saber por ahí ya aparece un cariño acá vino vino lo invitamos Dalia John me puse en contacto con él con el arzobispo de Bamberg y él nos mandó la reliquia de San Enrique que es la que tenemos ahí nos la mandó él vía anunciatura con toda la documentación de la autenticidad de la reliquia y después quedamos en contacto con él y él nos visitó en el dos mil dieciséis nos visitó acá estuvo una como diez días estuvo acá en la parroquia celebrando misa arzobispo de Bamberg alemán y bueno hicimos todo un recorrido de Buenos Aires la visita al cardenal Poli en ese momento a Luján bueno hizo las misas acá fue una visita muy importante muy linda muy linda muy significativa para la y nos invitó a ir allá así que en el dos mil dieciocho fuimos todo un grupo hicimos una peregrinación y fuimos a la tumba de San Enrique y él nos recibió él nos hizo la visita guiada de la catedral de Bamberg nos llevó una cervecería también que se hace una cerveza artesanal allá ahumada riquísima que bueno éramos como sesenta y comparar las dimensiones de la catedral de Bamberg con la iglesia suya pero también la suya tiene la originalidad que es única también porque esta iglesia realmente es única por fuera aparece una especie de nave espacial no sé si o de carpa también a veces de tienda tienda de campaña Juan Plazaola diría que iglesia es tienda iglesia es tienda sí sí de manera tal que es como una especie de tienda que según Plazaola era de cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto claro sí tenía la claro que esta tienda es más la tienda tipo canadiense que en esa época era más cuadrada las tiendas allá bueno padre yo desde ya le agradecemos que nos haya abierto las puertas de esta iglesia tan especial tan particular que yo hace mucho tiempo tenía previsto visitar acá tengo una vieja revista de arquitectura en donde se muestran en la iglesia 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 donde se muestran otras iglesias arquitectura sacra extraña como la de Loreto la iglesia de Loreto y tantas iglesias que también se van del esquema y mantienen una calidad porque a veces cuando uno va a iglesias modernas son medio desastre por ejemplo porque tienen que mantener cierto clima de espiritualidad cierta cierta que a veces hay algunas que son que pierden un poco esa así que ya agradecidos y esperamos poder visitarlos el día que nos quieran recibir nuevamente bueno ahí también vos dijiste está el patio de la virgen y el cinerario hecho por una arquitecta que se que se llama Marcela Silvestrini Silvestrini ella diseñó el campanario y el patio del cinerario y de la virgen ah bueno muy bien padre bueno desde ya entonces agradecidos y para los alumnos que nos están viendo y los que nos acompañan tener en cuenta que para el examen primeras y segundas vanguardias tenemos que ver que elementos tenemos en esta iglesia que corresponden a las primeras vanguardias esa transición entre la figuración y la abstracción que pueden ver en algunos elementos y que tenemos de la segunda vanguardia que son las formas curvas como movimientos que hemos estudiado en nuestro curso así que digamos que la iglesia de San Enrique entra en el segundo parcial como como un motivo de examen porque le va a ayudar a comprender que también hay riqueza turística para explorar en los barrios ¿no? el gobierno de la ciudad hizo este programa de patrimonio de los barrios que seguramente también estuvo asesorado por gente del equipo de turismo del gobierno de la ciudad y que me parece muy importante que un alumno de turismo también de arquitectura de diseño tenga en cuenta que todo no está en el corredor norte o en el casco histórico colonial sino que hay mucho para ver en los barrios así que muchísimas gracias padre no gracias a ustedes bueno no no Amén. Amén. Amén.